A la playa, a la en el antro, con esa niña de cine gozobando Bando a la calle, dando la vuelta, porque no quiero estar con la piel Ojo de esquina, poco cerveza, lo que quieres es un chon Lo que quieres es un chon, 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 si no me perdones nada El chon, el antro chon, si no me perdones nada Y la mujer me dice chon, 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 chon Chon, 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 chon Sigo dando el baile, lo hay en gacha, así con los breves no me vamos a bailar Sigo dando el baile, lo hay en gacha, y con los chaval no me voy a enfilcar Para conmigo, tomarme lo que me gusta y yo me voy a cavar Y no sé nada, porque no quiero estar, porque no me importa que nada Ojo de esquina, poco cerveza, lo que quieres es un chon Lo que quieres es un chon, con chon, con chon, 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 chon Lo que quieres es un chaval, lo que quieres es un chaval ¡ matrix me dice chon, 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 chon!